W-W-Chif A veces me da la impresión De que hoy viven sin saber que se termina Que no ponen atención Que dejan pasar el tiempo Siempre tiran a lo fácil Que no se hacen cargo de su situación Y eso es muy triste tío Estás vacío Si no eres capaz de tomar una dirección En esta canción voy a escribir frío Esta sensación se persigue desde crío Son muchos días En esta prisión Siempre queda tiempo de encontrar la solución Río porque llorar no sirve Y no es lo mío Lo mío es sacar el hastío de mi habitación Mesa para uno y saque la mejor botella Sufro de solitaria pero más sufro sin ella Siempre que haya luz habrá sombra Pero preferimos a la luna como escolta en esta ronda No tengo miedo a huir el eco en mis entrañas Eco, co, 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 cocinado migrañas Un café solo pa' dar pie con un bolo y quitarle gañas De los ojos que descubren si me engañas Es conectado Estado anímico privado Virus en cuarentena y pronóstico reservado Nuevo crepúsculo y sin miedo al contagio Pierdo los escrúpulos conforme gano espacio Vísteme despacio Que tengo prisa Vivo un tiempo barra espacio donde el DNI es la visa Soy la bota que se forma por sí sola hasta caer Como el telón tras el último acto Apoteósico El primero y el último a la vez Del éxito al fracaso El uno o el cero Pero nunca el diez Litros de letras hacían la sed Es acidez Bebiendo de este vaso brindo por la sencillez Y aunque no tenga con quién Intento verlo medio lleno Yo defiendo mi terreno y respeto al cien por cien Pondeo a media hasta por aquellos que se fueron Solo espero que estén bien Solo aquí me quedo Ando muy encho de todo Ando solitario Solo aullando a la luna Ando solitario As I walk through the valley Of the shadow of death Ando muy encho de todo Ando solitario Solo aullando a la luna Ando solitario As I walk through the valley Of the shadow of death Siempre solo aunque muy cerca ve la gente La soledad no es triste si la eliges Libremente Tenlo presente Hay que saber usarla Me gusta aprovecharla Cuando se me pone enfrente Es la mentalidad Del hombre que ya sabe Que en la vida la felicidad auténtica no cabe Vale Eso ya lo sabes No te enfades Hay muchos como tú Busca tus habilidades Yo por ejemplo cojo un boli y un folio Y es alucinante Porque es mi monopolio Mando yo Solo yo Saca lo que llevas dentro Sabes lo que pasa Pasa el tiempo Triste Lento Niño no es un cuento No pienses la fecha Y aprovecha tu momento Ya lanzaste flechas Sin dar en el blanco Creo que ya es hora de cambiar Y de hacer algo A mi me gusta la noche Estar solo con ella En paz Una estrella fugaz No es una estrella Que va Se desintegra pronto No sé por qué será Solo era materia perdida en la oscuridad Dulce compañía La de la soledad Vivo mi utopía Lejos de la sociedad Hasta la saciedad De falsa realidad Dejo solo en casa En mi salsa la verdad Ando solitario Solo Aullando a la luna En el muro Ando solitario As I walk through the valley Of the shadow of death Ando solitario Solo Aullando a la luna En el muro Ando solitario As I walk through the valley Of the shadow of death Yeah Dual shock Dulce compañía Mira La salva es algo Que nunca te dejará tirado Es más Será lo que está Y cuando te falte lo demás Así que cuídala hermano Ella será la amiga Que siempre te dé la mano Yo Más vale solo Que mal acompañado Tengo los demonios De mi lado Dulce compañía Más vale solo Que mal acompañado Entre cuatro paredes Encerrado Dulce compañía Más vale solo Que mal acompañado Tengo los demonios De mi lado Dulce compañía Más vale solo Que mal acompañado Entre cuatro paredes Encerrado Dulce compañía 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 Gracias.